Muchas gracias. Definitivamente yo no voy a ser un subordinado del gobernador porque yo no le debo ni mi candidatura, ni mucho menos el triunfo, el 7 de julio, porque yo se lo voy a dejar. Pero tampoco me voy a pelear, tampoco me voy a llevar un distanciamiento. Aquí tendremos que venar siempre por los intereses del gobierno. Y vamos a lograr una correcta coordinación entre el gobierno del estado, el gobierno federal y el gobierno municipal, precisamente en los temas torales del municipio. Qué bueno que Miguel ahorita leyó bien ahí algunas propuestas que nosotros estamos haciendo, porque tiene que ver precisamente con instalar el mando único aquí en Tóral. Yo lo he estado diciendo, en el tema precisamente de seguridad pública, aquí no hay excusas. Las tres esferas del gobierno tenemos que trabajar coordinadamente para sacar adelante nuestra ciudad. Y tenemos modelos exitosos, ahí está Ciudad Juárez, ahí está Tijuana, cómo salieron de situaciones de violencia muy complicadas y hoy están saliendo con generación de empleos, con desarrollo humano, con inversiones importantes, pero que fue gracias a la suma de talento de las tres administraciones. Así va a ser el programa. Vamos a trabajar coordinadamente. Vamos a exigir que a Tijuana se le dé lo que le corresponde. No voy a permitir que nos estén gemeteando ni las participaciones, ni voy a ceder contestades que tiene el municipio del artículo 115 constitucional, de contribuciones, de cobro de impuestos que corresponden al municipio para precisamente hacer frente a todas las necesidades que tiene nuestro torreón. Vamos a trabajar coordinados. Torreón no está para pleitos, torreón no está para resultados y en ese esquema vamos a estar trabajando. Muchas gracias.